Hola, hola, una vez más mi nombre es César y este es el tutorial número 20 del curso de desarrollo de aplicaciones Android de SmartGeeks Siempre esto lo digo a lo último, pero pues en esta ocasión quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video, a que nos compartan y nos siguen en redes sociales Aquí en la descripción del video pueden descargar los códigos fuente, visitar nuestro blog y encontrar nuestras redes sociales Programadores Android Colombia y SmartGeeks que es nuestra empresa Ahora, en el día de hoy vamos a trabajar un proyecto que va a ser muy interesante y es como hacer un Splash Screen, o sea una pantalla de inicio en nuestra aplicación Para ello he creado el tutorial 20 y vamos a rápidamente darle nuevo y vamos a crear un nuevo Activity Bueno, esa es una de varias maneras, voy a crear un Empty Activity para este caso y se va a llamar Splash Screen Finish Listo, una vez tengo mi Splash Screen lo que voy a hacer es lo siguiente, o sea en este método Splash Screen voy a configurarlo, voy a poner la imagen que yo quiera poner como Splash, en este caso sencillamente yo voy a ponerle un color Un color, un color, entonces voy aquí al layout y el Splash Screen Entonces simplemente le voy a ponerle un background de un color, ustedes pueden ponerle una imagen, pueden ponerle un logo, cualquier cosa que quieran colocar en su Splash Screen Entonces yo voy a ponerle un hexadecimal, no sé, 1, 1, 1, 1, F, 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 azul, listo Entonces este va a ser mi Splash Screen, ustedes notan que acá va a tener el Action Bar, esto lo tenemos que quitar en el Manifest, ahorita les explico como lo hacemos Ahora, el por defecto en el Manifest me muestra los Activities y me muestra cuál es el Activity principal Entonces aquí me va a decir que MainActivity es el que abre como Main y como Launcher, cuando arranco la aplicación va a abrir ese Y el otro Activity es el Splash Screen Entonces si yo quiero invertir el proceso que me abra primero el Splash Screen, lo que voy a hacer es copiar este Intent Bueno, copiar este Intent allá o cambiar estos nombres, cualquiera de las dos opciones Yo veo más fácil darle Control X acá Y pegar esto acá, Control V Entonces ya me va a arrancar por el Splash Screen Entonces, ¿qué voy a hacer en el Splash Screen? Voy a crear un Handler, PostDelayed Donde le diga, muéstrame este, espérese unos segundos y pase a la siguiente pantalla Entonces yo le digo aquí, New Handler Aquí tiene que asegurarse que la que importe no sea la librería de Java, sino la librería de Android Y le dan punto, PostDelayed Aquí le dan Control Espacio Y en la automática le va a crear un New Control Espacio Un RunAble Entonces, ¿qué va a hacer? Él me va a ejecutar esto después de cierto tiempo Entonces, aquí antes del paréntesis le doy coma Y coloco el tiempo en milisegundos que yo quiero que se dure Digamos que va a durar 4 segundos Serían 4000 milis Y punto y coma Entonces, cuando pasa ese tiempo, ¿qué es lo que quiero que me haga? Entonces, creamos un Intent Intent Igual New Intent Y ese Intent va a decir el contexto en el que estoy Que sería Splash Punto This Coma Y a donde quiero dirigirme Que sería el MainActivity En este caso Punto Class Punto y coma Importamos este Intent Alt Enter Y hacemos un StartActivity StartActivity Y ejecutamos el Intent que hemos creado Listo Vamos a probar Y ahora le quitamos En el tema Le quitamos el ActionBar Y aquí podemos ver Que nos muestra 4 segundos La primera Y después pasa a la siguiente pantalla Allí estaría nuestro Splash Screen Ahora Vamos a quitar la barra En el anterior Para ello vamos en el Manifest Y vamos al tema del Splash Screen Y le vamos a poner un tema Vamos a determinarle un tema Allí adentro Entonces Eso lo hacemos Dentro de la etiqueta activa Y le decimos Android Tem Y creo que tiene que ser un AppCompact Entonces sería Style creo que es Style AppCompact Light Y creo que aquí hay una opción De ponerle No Title Bar Ah, de verdad yo lo creo Style Control Espacio AppTem Punto Espero que no recuerdo Aquí está AppCompact AppCompact No ActionBar No ActionBar Bueno, hay uno que es Fullscreen también Bueno, hay varias maneras de trabajarlo Entonces vamos a correrlo así Ah, pero acá tengo un error Entonces nos vamos a dar Uno, dos, tres, cuatro segundos Y va a pasar a la otra pantalla Podemos ponerle también Fullscreen Tengo que buscar ese tema ¿Cómo le ponemos Fullscreen? Vamos a ver Para poder trabajar el Fullscreen Debemos aquí modificar En el Splashscreen Esta Extends Vamos a extenderlo solo a una Activity Para poder utilizar un tema Que no sea AppCompact Lo extendemos a Activity Y en el Manifest Pues ya podríamos usar Un tema De Holo, por ejemplo Entonces pondríamos a Android Control Espacio HoloLight No Title Bar Fullscreen Entonces ya de esta manera Si yo ejecuto la aplicación El Splashscreen me va a ocupar Toda la pantalla Cuatro segundos Y me va directamente a la aplicación Entonces Espero que les haya gustado mucho el tutorial Les va a quedar muy bonita Sus aplicaciones Con los diseños de los Splashscreen Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Éxitos!